¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, yo soy el Dr. Nick y nos encontramos en la Catedral de los Grandes Espectáculos en su salón, el Premier. Buenas noches, mi nombre es Carlos Méndez y me dicen muy caro. Buenas noches, mi nombre es Wendy Ferrari y me dicen la mata chistes. Porque no es lo mismo espectáculo que ver tu show. Ay, por favor, por favor, ¿sabe qué? ¿Qué es eso, señor? ¡Ya, ya, ya! Cuando usted me diga, señor productor... Sí, mi doctor veterinario, no es lo mismo meterlo a Saturno a Saturnino Guajardo que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. Ay, ¿qué pasó? Por favor, mire, mejor preséntese. ¿Quién es usted? Por favor, sea educado. Ah, yo soy el Dr. Nick y me dicen el Dr. Nick y me dicen el Dr. Nick y me dicen el Dr. Nick. Mejor quédense y vamos a presentar el programa, por favor. Vamos a presentarlo mejor acá con nuestro amigo Carlos. Claro, amigos, bienvenidos a un programa más de... ¡Noches de Benesmadre! Y en esta ocasión tenemos a una leyenda viva. Tenemos de 30 a 40 años de experiencia en la música tropical, romántica, sabrosa. Tenemos a la sonora... ¡Santanera! ¡La nueva sangre! Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que invoco tu querer, quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuanto diera, viejo amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo siento que un viejo amor, nunca se olvidarán, nunca se olvidarán, nunca se olvidarán, nunca se olvidarán, nunca se olvidarán. Pero no puedo olvidar... Pero no puedo olvidarte... Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos Hoy que en poco tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en ti Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Lo siento que un viejo amor nunca se olvida Él vive en ti y vive en mí toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mí Aunque sea por un instante, sé muy bien que te perdí y que nunca volverás Pero no puedo olvidarte Buen un camarón ¿Quién no va a querer? ¿Tarón? No, no tengo mica Mi jamón, por tu pedrona For you only 300 dólares Ay, 300 dólares No, 300, 300 dólares Me voy a las cagüilas de Tijuana Tres viejas de hasta mariachi llevo ¿Y usted qué? Pues a lo mejor te podemos hacer una Patujo Una rebaja Ay, una rebaja Sí, ¿cuánto? 200 por las dos 200 por las dos Órale, pues claro Pero va a ser como a mí me gusta Claro Sí Siente lo que piensas Ah, pero ¿cómo te gusta? Ah, pulfiado Pelado Ay, 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 ay ¿Cómo que eres? Y hoy es una super noche porque contamos con las voces Las voces de la extraordinaria sonora santanera ¡La nueva sangre! Exactamente, y esa nueva sangre muchachos y señores y señores Que nos están escuchando de aquel lado de la pantalla Tenemos aquí a cuatro generales Por aquí Nicolás, Ronnie, Víctor y Leonel Claro que sí, amigo Nick Nuestro público tendrá la oportunidad De ver lo que grabamos en el premier Una preguntita para cualquiera de los tres Nuestro amable público nos ha sugerido a través de Facebook Y a través del Sky Que les hagamos la siguiente pregunta ¿Por qué les interesó grabar la canción Amor Perdido? Si es una canción ya con tradición de éxitos De otros grupos en el pasado Pero es una canción clásica Y me imagino que la han grabado muchos artistas Ok, Ronnie No me documenté mucho Pero si mal no recuerdo Los artistas que cantaron esta canción son Paquita la del barrio Javier Solís Carmendelia Fue una puertorriqueña En 1940 Hizo un éxito total en su tiempo María Luisa Landín Los hermanos Aiza ¿Recuerdan a los hermanos Aiza? Y claro La inigualable Toña La Negra Alberto Beltrán Y quien no recuerda a Chelo Silva Que también la hizo todo un éxito Los chicanos ya cuando empezó a entrar la música Moderna En 1972 No estoy herido En 1930 Fernando Fernández Se consagró Haciendo un éxito Esta canción Esa es mi suerte Que se caen Sáen Ustedes no Vamos a comerciales Y regresamos Pa' que vayan Este domingo En Mujeres Asesinas A pesar de sufrir continuas humillaciones en el trabajo Blanca no puede permitirse dejarlo Porque si yo no trabajo No comemos ¿Entiendes? Pero algo más oscuro está a punto de suceder Cierra la boca No te estoy tocando No te estoy tocando ¿Qué dices? Y su sufrimiento tiene los días contados No se pierda Mujeres Asesinas Este domingo a las 8 de la noche por su canal 22 Hola Soy el doctor Feliciano Serrano Y si usted está sufriendo de enfermedad de los riñones O ya está recibiendo diálisis Quizá tenga muy buenas noticias para usted Como nefrólogo y intervencionista vascular Le puedo proporcionar un nivel completo de la atención médica Y como hijo de padres inmigrantes No solo hablo la lengua de mis padres Yo entiendo su cultura Déjame ayudarle a lograr una mejor comprensión de su enfermedad Y llámeme para una consulta gratuita Finalmente encontré Awad Home Fashion La bodega de los super precios y los super ahorros Y para este verano en Awad Encuentras una extensa selección de vestidos, sandalias, ropa y calzado para dama y niña A precios de locura Tenemos más de 3 mil artículos para escoger Desde ropa para bebé hasta electrónicos para el hogar Colchas Queen desde $9.99 Cobijas Queen desde $9.99 Set de sábanas Queen desde $6.99 Señora, ¿por qué compran Awad? Porque no necesito ir al mall Porque aquí encuentro todo baratísimo para mi familia y para mi hogar Más mayoristas compran con Awad Porque saben que sus precios son de locura Solo diga que no fui a un canal 22 Recibirá con su compra de $30 para arriba Un perfume gratis Así que que espera, venga ya a Awad Home Fashion Recuerde, la bodega del ahorro Venga y comprame los precios Visítanos en Awad Home Fashion En el 1050 South Maple Avenue En la ciudad de Montebello Perfume de Gardenia Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Con ondas en la mar Tu cuerpo es una copia De Venus Decideres Que envidia Las manas mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgina de pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de gardenia Perfume de gardenia Tiene tu boca Perfume de gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia Perfume de gardenia De Venus De Venus Decideres Que envidia Las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgina de la virgina La virgina de pureza Por eso es tu belleza De un místico candor Perfume de gardenia Perfume de gardenia Tiene tu boca Perfume de gardenia Perfume del amor Ay, es que esos carpinteros No se callen Estábamos todavía arreglando el set Pero mira, quiero A ustedes A ustedes A ustedes Decirles Esta película El ateo Las rejas no matan Tierra sin ley Viaje a la muerte Y La Reina del Sur, yo se les recomiendo 5 películas, llamen ahorita, en los teléfonos que están abajo en su pantalla, llamen. El siguiente servicio, entrega tiempo y garantizamos todos nuestros jumpers. Financiamiento disponible, llame ya, 1-800-969-8602 o visítenos en GabinoJump.com. Si todos viviéramos acá, no tendríamos que preocuparnos que tan contaminada está nuestra agua, pero la mayoría de nosotros vivimos aquí. Entonces necesitamos FiltraMax para tomar agua pura y de buen gusto directamente de la llave y no tener que gastar en carísimos e incómodos garrafones de agua. Si usted llama dentro de la próxima hora, se lo vamos a regalar. ¿Y por qué se lo vamos a regalar? Porque nosotros sabemos que cuando usted pruebe nuestro producto, nos va a volver a llamar para que le enviemos otros productos esenciales para su cocina. Pídalo ya al 1-800-333-3318. Esta oferta es solamente para las primeras 50 llamadas. Si tuviese que comprarlo, tendría que pagar 129 dólares más taxi envío. Pero usted no va a pagar esa cantidad. El purificador es gratis. Ya más de un millón de personas se han beneficiado. Hágalo usted también. 1-800-333-3318. Hacer una demanda falsa puede ser castigado por la ley. Si usted se lastimó en el trabajo, ponga mucha atención. Usted tiene derechos. No importa si lo regresaron a trabajar lastimado. No importa si se fue lastimando a través de los años. No importa si lo reportó y ya lo corrieron. Siempre les recomiendo porque me consiguieron 3 mil dólares al mes y 95 mil dólares al final de mi caso. La llamada y la consulta son gratis. Ofrecemos servicio a domicilio y si no ganamos, no cobramos. Llame ya. 1-800-558-3058. ¡Ay, en la madre! ¡Madre! No sabe dónde está el camino a Correos. Claro que sí, hijo. Mira, te vas todo derecho. Encuentras una estopa a la izquierda y das una vuelta. Por ahí a la vueltecita y por ahí lo vas a encontrar. Por ahí. Ah, bueno, a todas. Gracias. Oye, hijo. Pero no se te olvide regresar en la tarde para enseñarte el camino a Dios. No sabes dónde está el camino a Correos. Me va a enseñar el camino a Dios. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Déjame decirte, el CD que nosotros grabamos con La Nueva Sangre Sonora Santanera es un CD, el tema es así, La Nueva Sangre Sonora Santanera, un viejo amor. Porque es un tema clásico y no importa que lo hayan grabado varios artistas, cada quien tiene su estilo y su timbre. Mi pregunta era específica, ¿qué fue lo que nos llegó a grabar? La letra... La letra y aparte de eso, es música con la cual se criaron nuestros padres, abuelos. Esa música es la música clásica, música que llegó al corazón, música que sus letras están bien fundadas, letra con mensaje hacia el amor. Déjame decirle algo, algo también respecto a su pregunta que hace. ¿Qué nos motivó? ¿Cuál es el motivo de los temas que tenemos en La Nueva Sangre? El motivo de los temas que tenemos en La Nueva Sangre es para que no tiene que morir esa música, esos poemas que están hechos música para todo el mundo, para toda la gente linda. Esos poemas no deben morir, siempre deben preservar. Claro, y gracias por ser esa fuentecita para que sigan vivos. Qué bueno, les agradezco porque a mí en lo personal, crecí con La Nueva Santanera, viví con La Nueva Santanera y voy a morir con La Nueva Santanera. No, y tú ya estás viviendo con nosotros. Hay que pasarle el vino, hay que pasarle el vino. Sí, porque viene el vino, es alguien más. No, qué bueno que tocaron ese punto. Hoy hablando un poquito más en serio, ¿cuál es el nombre tuyo y tu ciudad de origen, por favor? Mi nombre es Nicolás Morales y vengo de un pueblito que se llama Santiago Niahuatlán, del estado de Puebla para todos ustedes, con mucho cariño y con todo el corazón. Gracias, gracias por la oportunidad y gracias a todos los televidentes que están disfrutando en esta hermosa noche. Gracias. A ver, ¿por qué nos haces el favor de presentarte, mi amigo Ronnie? Mi nombre es Ronnie Osorio, soy uno de los fundadores de La Nueva Sangre aquí en el este de Los Ángeles. Una institución que se está comenzando a armar, una orquesta que se está comenzando a armar. Estamos hablando de hace siete años. Nos llevó a esto la nostalgia de nuestro México, de estar en un país que no es de nosotros y ver tanto mexicano, tanta gente latina aquí que necesita recordar esos boleros, esos amores de antaño. Eso nos motivó a fundar La Nueva Sangre Sonora Santanera, con un homenaje al gran señorón, el señor Carlos Colorado Vera de Barra de Santana, hoy Magallanes, un gran homenaje hacia él y también hacia los cuatro cantantes que fue el secreto de Sonora Santanera, mantener a esos cuatro cantantes inseparables. Ahí vino tanto éxito también. Y nosotros como orquesta de La Nueva Sangre Sonora Santanera, lo hemos mantenido, llevamos siete años, Nicolás Morales, Víctor, Leonel y un servidor. Estamos luchando porque a veces el carácter no es igual. Hay que manejar los carácteres. Cuando uno se enoja, al otro se tiene que hacer el agua, al otro se fuego y al otro el agua. Pero lo hemos logrado. ¿Cómo que no se hagan güedo, próculón? No, no, tampoco. ¿Cómo es que se tiene que hacer güeque? Para no enojarse. Usted cálmese. ¿Quién? 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 La Nueva Sangre Sonora Santanera, mucha gente vive en Chicago, Nueva York, en diferentes lugares, chilangos, capitalinos. La diferencia de la capital y el chilango, si ya lo saben. Para aquellos chilangos de corazón que ya tienen muchos años aquí, me refiero a que tienen las edades más o menos. El King Kong, que él menciona, era un nightclub. Ustedes lo van a recordar, quienes son chilangos de esa época, tenía un King Kong ahí a la puerta. Ya, pero así no. Pero eso no, ¿no? Ya le sale de Madrid. Y un saludo para México Distrito Federal. La Nueva Sangre Sonora Santanera. Nacido en mi barrio, ni rico ni pobre, y no somos menos, tampoco mejores, carácter alegre, pues soy alburero, igual que se deje, también consejero. Chilango, 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 soy de corazón. Chilango, 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 soy de corazón. Destaco en provincia que nadie me quiere, se achaca y se dice, soy gato por nieve. La chela y el pulque, también el tequila, fútbol y pachanga, que alegran la vida. Chilango, 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 soy de corazón. Chilango, 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 soy de corazón. En fin de semana, después de la chamba, saco la lanita y me voy de pachanga. El teatro, blanquita, plaza Garibaldi, el mariachi, canta, ni el dinero, ni nada, y el rey. Bendita es la virgen, la coda rubana, la roma condesa, lomas y te pito. Bailemos arriba, de la nueva sangre, bailando y gozando, ni a cartoncito. Para toda la gente de habla hispana y todo el mundo, la nueva sangre, sonora santanera, con cariño. Chilango, 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 soy de corazón. Chilango, 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 soy de corazón. Chilango, 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 chil echarello. Chilango. Chilango, 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 MTV. Ay, hombre, esos carpinteros, qué ruido hacen. Estamos terminando el set para el programa de... Ay, qué tomo, qué nombre. Pues aquí está, mira, nada más. ¿Para qué, la mejor elección? ¿De vinos y cerveza se trata? Mira, nada más. Tequila Chaya. Hecho en México, 100% de gabe puro. Mira, nada más reposado, se lo recomienda. ¡Con intento el monaguillo, con la Chaya! Amigos, ya estamos de regreso de estos importantes anuncios publicitarios como lo es el Tequila Chaya. Bien, amigo Rani, retomamos nuevamente la pregunta que era que varias agrupaciones que tienen cuatro o cinco elementos solamente y están utilizando el nombre de la Sonora Santanera. Y se presentan acá en Estados Unidos y yo no entiendo cómo puede haber personas, promotores, que compran ese tipo de grupos, de agrupaciones. Yo, la verdad, yo fundé Sonora Santanera con Víctor Páramos, Leónel Rosaros, Nicolás Morales, que somos los cantantes. Fundamos la nueva sangre, Sonora Santanera, pero la fundamos con un respeto hacia Carlos Colorado, hacia los cantantes e integrantes de la vieja guardia, Sonora Santanera. Y lo hemos hecho con un gran respeto de tratar de la manera similar, tanto como la voz, como el vistuario, como la presentación y la educación y la humildad con la que se dio a conocer Sonora Santanera. Y la musicalidad. Y la musicalidad. Bueno, ustedes ya se dieron más o menos cuenta del producto que estamos haciendo. Ustedes son los críticos de nosotros. Bueno, más bien nuestro público a través de nosotros, a veces que nosotros le ponemos un granito de más, ¿no? Pero no nos gusta mucho el chisme, ¿verdad, don Próculo? No, don Próculo anda borracho diciendo que no, que ya había otros y que llevan tenis y saxofón. Estamos regresando en la oportunidad que tuvimos en el show, en el casino, el premiere. No tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de nuestro amigo. Entonces, quisiéramos invitarte a que nos cantaras un poquito el tema. ¿Qué tema nos vas a hacer favor de interpretar? Es un tema muy bonito para variar un poquito de... Sema, cuando quieras tú. Es un tema que viene en el nuevo disco de La Nueva Sangre, Sonora Santanera. Cuando quieras tú, haciendo un homenaje a Juan Bustos, que fue el que nos regaló este tema y nos lo cantó. Que en paz descanse. Un fuerte aplauso para él. Uno de los canales cantantes. Déjame decirte, antes de terminar, es el único cantante que yo he visto que tiene un sentido común y un sabor para cantar la huaracha o las cumbias. Es lo mejor, la verdad. Le daba un sentimiento. Claro. Claro que sí. Voy a mandar un saludo de México para todo el mundo con mucho cariño. Sonora Santanera, La Nueva Sangre para ustedes. Gracias. Por favor, nos haces favor de pasar al set. Sí, cómo no, con mucho cariño y respeto. Por favor, adelante. Es al fondo y a la derecha. Hasta el frente, por favor. Por frente, por favor. Don Próculo, ya cálmese, calmadito, déjelo. Don Próculo, déjalo, tomadito. Ya lo está besando. Próculo, todo el mundo es contra Próculo. La Nueva Sangre, Sonora Santanera. La Nueva Sangre, Sonora Santanera. Mira que bonito brilla el sol, cuando quieres tú Mira que bonito atardecer, cuando quieres tú Mira como canta el corazón, cuando quieres tú Déjame vivir a tu lado, déjame sentir adorado Déjame morir, pero junto a ti Todo brilla más, cuando quieres, todo canta más Cuando quieres, solo soy feliz, cuando quieres tú Y agarra todo su pedacito para guarachar Con la nueva sangre, sonora santanera Mira que bonito brilla el sol, cuando quieres tú Mira que bonito atardecer, cuando quieres tú Mira como canta el corazón, cuando quieres tú Déjame vivir a tu lado, déjame sentir adorado Déjame morir, pero junto a ti Todo brilla más, cuando quieres, todo canta más Cuando quieres, solo soy feliz, cuando quieres tú Cuando quieres tú Buenos días amigos, ya llegamos al final de su programazo Noches de desmadre 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 Gracias.